¿Qué es la Sostenibilidad de la Sostenibilidad de la Sostenibilidad? ¿Qué es la Sostenibilidad de la Sostenibilidad de la Sostenibilidad de la Sostenibilidad? ¿Qué es la Sostenibilidad de 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 la Sostenibilidad? de la competencia general de todos los títulos, el alumnado realiza sus prácticas en los talleres de cocina, servicios y pastelería, en los que hacen una recogida selectiva de residuos. Con parte del material orgánico y la ayuda de profesores de la escuela y la OPV, los estudiantes realizan el compost que luego se utilizan en el huerto. Guzucalde su sendareitxako ikazle agara, eta compostari buru sitxe ingo dizuegu. Composta, elikagaiak edo hondaginak biziklatseko era egokiena da, eta bainera ingurugunerako onura garria. Gure kasuan, partida bakotxak kompost bat egindu, eta bueno, ba, komposta osortxeko erabilituguna da, lehenik eta bain, sukaldeko sabor edo ondar organikoa, gero baitare ba, kanpanorki ditxek egun lasto eta oztosikuak, gara-garra, lurra, eta, ba, daik, arrautxak biltxok erabitxen den kartearen, zatitxak. Eta gano baitare, botariteke, kafe borra, ba, komposteko sisariak harinago guzalde egitezen. Aztero, gure talde, gure taldeetako bakoitzak hartun deumak igia eta bueltak emondio kompostari, airea sartxeko, eta ikusi, ba, guen, larkziku dauela, ba, gure gehitzu txagu, eta larrei humelegon ezkero, ba, oztosikuak, materia vegetalea organiko zikua, edo karta izatitzuak gitu txagu. Da, honez gain, ba, onagaz ikesu eguna osasuna eta inguruririko respetu eukitzia, beste ikaskide bat zuri bebai komposta egiteko aukera ikestia, eta sustatzie izen da gure elburetako bat, onagaz proiektu egaz, eta nik uste dute naiko ondo urten jazkula, azkenean gure taldean sortadatu da moduen, kompost bat listaukin dugu lehenengo taldean eta irrake ontseko erabilidugu. Me sientu realizado. Me sientu realizado. Kose nago inguruneari laguntzea erekin. Bueno, pues este es el albergue del Centro de Acogida Laguna Ortean, es un albergue para personal sin hogar, y aquí tenemos la cena de hoy, gracias a un convenio con la Escuela de Hostelería de Leioa. Ya llevamos 5 años con este acuerdo, y permite que toda la gente, como veis la cena de hoy es pollo con guarnición y lomo, pues cene estupendamente con los excedentes de los estudiantes de la Universidad. Podemos ver el comedor, donde la gente ya se está preparando para cenar. Y bueno, estamos encantados con esta colaboración, y es una forma de no tirar excedentes alimenticios. Hemos conseguido, de hecho, un premio del Ayuntamiento de Bilbao por esta iniciativa. La Nebra Solidaria es un proyecto que nace en colaboración entre la Universidad del País Vasco, la Escuela de Hostelería de Leioa y la Asociación de Voluntariado de Galdácano. Es un proyecto que nace en enero del 2016 y cuyo promotor es Álvaro Sain. Bueno, la escuela implanta este proyecto con dos objetivos muy claros. Uno de ellos es dar salida a todo el excedente de comida que generamos diariamente en los distintos comedores. Dicha comida se envasa, se etiqueta y se pone a disposición de todo el mundo en esta nevera solidaria. El siguiente objetivo que tenemos, no menos importante, es educar a nuestros alumnos en valores. Me siento realizada. Me siento realizada. Me siento realizada. Tengo una menor conscience, cuido, desde la użyermación de Kak�zana, pues Oakland bitcoin, entreten pacientes empresas Segundo 2019 Dempre hacen acompañarse a sus corazones con consensus en su licenciación de la Universidad de Goie Conventar. Uno de ellos es tan solo. Os 건충 chien sus crímenos yностán en los elementos de Galdá prix. Gracias por ver el video.